Música Toma solo un aportuño ya no podremos pensar Que no te sé que el orgullo peor y nada se hace ver Se hace negra y vi la noche y nada más lo llevo a aportar La ciudad es su propia si te sabes divertir Quiero ser creer mis manos, quiero ser de mi nariz Trabajas por los altos, quiero que te deje vivir Quiero sentir en mis brazos, quiero ser de ser feliz Se despierta que unos brazos de conmigo ha salido creer Nada de los temas, ya no hay nada que tener Nada de los temas, ya no hay nada hasta las diez No pide los demás, ¿para qué? Tendrán todos hechos para comprecer Yo no me hago todo lo que hacer, y me pido por lo que hacer Pero aún no me hago todo lo que hacer, y me pido por lo que hacer Por lo que hacer, y me pido los próximos lo que hacer Son de los temas, ya no hay nada que tener Uncendo de los personajes, ya no hay nada que tener